tus tretas fueron un juego para mí siento una emoción tan grande que se me nubla la mente casi caigo en tu trampa ingenieros poniendo sus minitas o coño de vaina de vaina me como eso estuvo muy cerca claus para nascar todavía hay adelante no entiendo porque la gente porque coño no le da la cuba en este juego dios mío para los que no saben las que cuando le pones q identifican los blancos como este juego que tengo de frente sale un puntico rojo y tú sabes dónde está la gente super útil con tanques y helicópteros y aviones es lo más importante y el sniper sabe dónde están los snipers todo lo que tienen que hacer porque no lo hacen es retarded como este man tú eres retarded mamá huevo vamos a reparar colmuele la madre me traje minas bueno vamos a dejar regalitos de paz y continuamos la aventura forward is the way no de hecho forward no es el camino hermano vamos a ver esto está muy calmado tengo miedo siempre siempre sale alguien a cagarla y esta vez fue un helicóptero que me bajo la mitad de la vida en un segundo donde coño está el helicóptero vamos a rociar un poquito de píldoras de plomo todo el mundo quiere píldoras está atrás míralo ahí míralo ahí coño por qué no hay antiaéreos dios mío dios mío yo lo que toca es que van aquí no me queda otra si avanzo me van a matar y estos helicópteros están acabando la patria estos helicópteros están muy muy peligrosos coño oh te vi tú crees que no te vi si te vi yo sé que tú estás por aquí qué clase de brujería es esta dónde estás tú vas a morir tú vas a morir tú vas a morir a veces no lo que eran esta música me relaja Un uno y dos y una chica por mi chica Ven acá Sube Qué jodido como los tanques Los helicópteros te someten de esta manera Es una vaina increíble Dios mío, protéjanme Yo estoy casi seguro que le di Pero ya había muerto Qué fastidio Ustedes se la dan de chistoso cruzando así, ¿verdad? Triples boletas que son Condenados Pero You shall not pass You shall not pass Coño ¿Quién me está dando? No Coño Por eso es que se necesita un artillero con los tanques Dios mío Echa para atrás Echa para atrás Joder Qué peo Esta zona Oh, oh Houston We have a problem Oh Carajo El tanque decidió convulsionar de manera espontánea Echa para atrás, hermano Echa para atrás Dios mío Qué peo Ajá Ajá No viste venir eso, ¿verdad? Mamacuevo Te lancé el humito para que sea serio Tu jabalina no tuvo sentido Oh, mira, 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 mira Estas cucarachas, ¿vale? Par de chiripitas aquí Dios mío Qué atorrancia Pero no Hay problema No, no No Coño Joder